Estamos orgullosos de haber sido seleccionados como finalistas al World Smart Cities Awards en la categoría Movilidad. Somos parte de la construcción de una nueva realidad del boliviano. Hoy el mundo nos reconoce y nos premia. Vivimos en un país que exporta tecnología, experiencia y talento humano. Mi teleférico, uniendo nuestras vidas. ¡Gracias!